Más de 100 familias de la comunidad del Salamar resienten la destrucción de sus cultivos tras las lluvias provocadas por la depresión tropical Alberto. La pérdida de las cosechas valorada en miles de dólares incluye cultivos de pipianes, maíz y plátano. Está lleno de agua, ya los cultivos ya se cubrieron, ya no se pueden rescatar. Otro habitante del Salamar pidió al Ministerio de Obras Públicas reparar las bordas del río Jalponga. Mi llamado es al Ministro de Obras Públicas que a cada rato lo televisan allí, haciéndolo famoso, que allá los hoyitos que se hacen en San Salvador los manda arreglar rapidito, pues como ahí trajina a él a cada rato, eso le afecta a él. Entonces el llamado es que a nosotros nos afecta este río, que lo mande a arreglar ya porque lo necesitamos. Ajá, el presidente dijo al principio, en el primer periodo, que el dinero alcanzaba cuando nadie robaba. Pues queremos ver esa respuesta, a ver si es cierto. Ahí pues no podemos caminar porque está lleno, quizás ha quedado o me cubre a mí de agua. En lo que va del invierno, a nivel nacional los agricultores perdieron 720 manzanas entre hortalizas y verduras, según la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. ¿Cuál crees que debe de ser la respuesta del gobierno a los agricultores afectados? No sé cuántas manzanas o hectáreas de cañal hay hasta salir a la calle principal. ¿Cuál crees que debe de ser la respuesta del gobierno a los agricultores afectados? ¿Cuál crees que debe de ser la respuesta del gobierno a los agricultores afectados? ¿Cuál crees que debe ser la respuesta del gobierno a los agricultores afectados? ¿Cuál crees que debe ser la respuesta del gobierno a los agricultores afectados?